La tarde de este viernes, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana levantó la huelga que mantenía tras llegar a un acuerdo con Telmex. María Luisa, alcalde secretaria del Trabajo, señaló que ambas partes, con mediación de la dependencia que encabeza, iniciarán una mesa técnica de diálogo para lograr una solución duradera. En los próximos 20 días hábiles deberán presentarse propuestas viables de solución al pasivo laboral, a las vacantes no cubiertas y al futuro esquema de pensiones. En un comunicado conjunto de la Secretaría del Trabajo, Telmex y el Sindicato, se destaca que ambas partes aceptaron sujetarse para acordar una solución bilateral a alguna de las propuestas que surjan de los trabajos de dicha mesa técnica. Se subraya que con el acuerdo no solo se logra el levantamiento de la huelga, sino que se busca que surja una solución de fondo y duradera. La huelga estalló este jueves con el argumento de que la empresa quiere desaparecer la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, la cual se refiere a la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso, según información del sindicato.